Dios les bendiga hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de un alabanza que me han estado pidiendo y es para como dar la bienvenida en la iglesia a los que visitan por primera vez entonces en la iglesia donde yo me congreo pues tenemos la costumbre de cantar esta alabanza y si les puede servir a ustedes pues aquí están los acordes para que la puedan tocar y la puedan cantar Bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús Y si en tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Ok, entonces esa canción es muy sencilla, hace un sol Después hago un sol sostenido con este acorde así Para luego hacer la con do Hago re mayor Después hago un sol Hago un fa con sol séptima Después hago un mi con do Para luego hacer mi bemol con do menor Hago sol Re mayor Y termino haciendo sol para la parte primera Veamos esa parte Bienvenido a esta iglesia que te ama A esta iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Ok, ya el coro Vamos a hacer do mayor Vamos a hacer do con re ahora Si con re Mi con sol La con do Re mayor Sol Sol séptima Para volver a repetir lo mismo Do Do con re Si con re ahora Mi con sol La con do Re mayor Y terminamos haciendo sol Que sería la parte ya del coro Ya vimos la primera parte Ahora vamos a ver el coro Que sería Hacemos un sol séptima Y nos vamos a do Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano Serás Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano Será Ok, entonces ya el coro sonaría más o menos algo así La clave para que el peso vaya sonando algo así Lo que tenemos que hacer es Utilizar Si estamos haciendo sol mayor Tenemos que hacer el bajo Sol Más re Y luego hacer el sol otra vez Que sería algo así Lo voy a hacer aquí arriba En todos los acordes Si nos pasamos para re Si nos pasamos para do Si ustedes se fijan Estoy haciendo do Y estoy haciendo do Sol Y hago otra vez do Lo hago como en contratiempo Una parte que pasa primero el bajo ¿Ven? Ok, entonces ya sonaría más o menos el coro así Bienvenido a esta iglesia que te ama A esta iglesia de Cristo Jesús Y si tu corazón es como el niño Dame la mano Y mi hermano No será Sol Séptima Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano Será Dame la mano 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 Y mi hermano Será Ok Y luego pues continúa un siguiente coro más Que sería este que dice Dios te ama Si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderá La alegría del alma Dios te ama Dios te amo Y así debemos de vivir Dios te ama Yo te amo Vivamos siempre así Ok, ese coro sería sol Que sería Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Después hacemos otra vez la bajada Ama y así comprenderás La alegría del amar Después dice Dios te ama Yo te amo Y así debemos de vivir Dios te ama Yo te amo Vivamos siempre así Luego viene otra parte que dice Te amo Te amo Te amo Mi hermano Te amo Te amo Te amo Mi hermano Te amo Porque tengo al Señor Porque tengo al Señor Y ahí termina el coro Espero que este tutorial y este himno también les pueda servir a ustedes y que el Señor les bendiga hermano Gracias.